En los últimos años, el olivar andaluz se ha posicionado a la vanguardia tecnológica con la incorporación de herramientas que facilitan la labor de los profesionales de este sector. Una de ellas nos lleva hasta la ciudad de Córdoba. Su universidad ha sido la cuna de Inolivar, un proyecto que ha dado como fruto una novedosa máquina cosechadora. Es la primera cosechadora para olivar tradicional de varios pies. Actualmente la recolección se hace derribando con vibradores sobre lonas y luego manejando las lonas por una cuadrilla de personas y unos medios mecánicos. Esto hace las dos operaciones, el derribo y la recogida. Se trata de la única máquina del mundo diseñada específicamente para la recolección de la aceituna y que es capaz de realizar el proceso completo de vibración del olivo, recogida y traslado. Estas son máquinas que derriban donde tocan y en esas zonas se coloca una superficie de recepción que son básicamente unas escamas que se adaptan a los troncos de los olivos. La máquina trabaja en redondo alrededor del olivo, recorre el olivo en redondo y va derribando toda superficie exterior. Y esa aceituna derribada por una serie de cintas transportadoras llega a una despalidadora que separa la aceituna de las hojas y las ramitas y demás y luego se carga, en este caso, en unas bolsas de gran tamaño. Esto permite que la máquina vaya pesando en tiempo real las producciones de los árboles, vaya georreferenciando dónde está esa producción y el agricultor pueda saber a tiempo real cuál es la producción de su cosecha. Los datos que los sensores van grabando se van subiendo a un servidor para que después el agricultor, a través de cualquier dispositivo móvil, tableta o desde el ordenador, pueda acceder a ese servidor y descargarse el registro histórico de los procedimientos que se han usado durante el proceso de recolección. La futura salida al mercado de la cosechadora es sólo uno de los retos pendientes de este proyecto de investigación. Ahora mismo tenemos un convenio que es el Inolivar que nos va a permitir desarrollar esta máquina ya con una serie de mejoras, porque una vez que la hemos fabricado, la hemos probado, pues ahora ya tenemos que corregir ciertos defectos y pulir muchos detalles hasta que esto realmente sea comercialmente viable. En el proyecto Inolivar hay una línea exclusiva de sacudidor de copa lateral que se va a aplicar a Olivar de Mesa. Es un reto más porque aquí ya no sólo hay que derribar el fruto e interceptarlo, sino que además tiene que ser un sistema poco agresivo para que no se produzcan los daños que se producen del pardeamiento del molestado de la cintura de Mesa. Si Inolivar se centra en la extracción de la aceituna, el proyecto OlivaCoin está orientado al proceso de comercialización del aceite de oliva. Se trata de una plataforma que utiliza tecnología blockchain para poner en contacto a productores y compradores sin ningún tipo de intermediarios. OlivaCoin es una plataforma que lo que permite es con un sistema de trazabilidad integrado donde se integra la trazabilidad a nivel de almazara y a nivel de cultivo y a nivel de producción acceder a un mercado a nivel global. Esta información se vuelca en un mercado descentralizado que está a nivel global que se puede acceder de cualquier parte del mundo simplemente con conexión a Internet. De esta forma lo que unimos son a los compradores con el informador del producto que están comprando y con los vendedores. Es un proyecto de I más D más I puro, no es un proyecto como otras criptomonedas, nosotros juguimos de eso, desde el primer momento hemos juguido de eso, de ser un proyecto especulativo y somos un proyecto de investigación y desarrollo que nace con la vocación de dar solución a lo que es el sector. Lo más interesante que yo veo para nuestro sector con respecto al OlivaCoin es que en este caso la tecnología lo que nos aporta es transparencia, ni más ni menos. Con la creación de un mercado digital, las empresas productoras de aceite pueden aspirar a comercializar su producto en cualquier lugar del mundo. El beneficio para nosotros de OlivaCoin es evidente, es dar salida a un aceite de calidad, o sea, a una producción que respeta unos parámetros, tanto en el cultivo como en la extracción y en la producción, que luego va a tener un comprador, un comprador que lo aprecia. Desarrollar un mercado digital de aceite de calidad para poder cambiar el rumbo del modelo de negocio que están desarrollando la gran mayoría del sector, que está llevando a unas pérdidas consideradas del mismo, que está en la diferenciación, en la interna selección y en la funcionalidad de los productos, debido a que tiene una gran demanda como delicamento y como funcionalidad saludable de lo que es este producto, que es el aceite de oliva nuestro. ¿Cuánto es la vida que tiene OlivaCoin? Tanta como ventas de aceite quieran realizar ellos. Nosotros lo que les permitimos es de pasar de vender a nivel local y de vender y colaborar con ellos mismos y con las ganas de nivel nacional, los ponemos a nivel internacional. Les permitimos vender a China, les permitimos vender a Estados Unidos, vender a África, Sudamérica, sin ningún tipo de problema. Al fin y al cabo, es un mercado. Inolivar y OlivaCoin, dos ejemplos de innovación y desarrollo que ponen en valor a uno de los sectores que dan fama universal a Andalucía.